Y justamente lo que está preparado Majo para que ahora pida si lo podamos compartir es un compilado de las últimas denuncias que han resonado en la sociedad y que nos hemos enterado por parte de sus propias protagonistas. Sí, vamos a verlo y yo también lo que pido encarecidamente es que las denuncias sean ciertas. Es un tema tremendamente delicado, es un tema que si alguien denuncia a otro falsamente realmente le podemos acabar con la vida. Es un momento de sinceramiento y de poder contar nuestros dolores y nuestras verdades para que la gente, porque no solo los hombres, esto no es una cuestión de los hombres son malos y las mujeres somos buenas, hay hombres malos, hay hombres buenos, hay mujeres malas, hay mujeres buenas. Lo que sí hay que diferenciar son los hombres de los violadores, los hombres de los abusadores, pero está bueno que uno pueda escuchar y como mamá que uno pueda hacerles saber a nuestros hijos que están en un lugar de contención y que ellos pueden confiar en nosotros. Es importante hablar, siempre es importante hablar, no importa en el momento que sea, no importa la cantidad de años que hayan pasado, el dolor se sana hablando. Y me parece que eso es lo importante. Vamos a ver el tape de las últimas denuncias. Gracias. Me agarró la mano, me hizo que lo tocara y me dijo mira como me pones, haciéndome sentir su erección. Le dije tus hijos tienen mi edad, no le importó, se subió de encima mío y me penetró. Ayer después de 22 años me animé a contar la meme que yo había tenido un abuso sexual a los 11 años y no lo sabe nadie, no lo sabe ni mi mamá ni mi papá, se están enterando todos en este momento. Si bien yo fui una chica que fui recontracuidada, me pasó y le puede pasar a todas las mujeres y me parece que es momento de que todas las mujeres lo digan para que no pase nunca más. Cuando yo tenía 16 años, un director luego de una prueba de vestuario me llevó a una clase de meditación diciéndome que era para mejorar la composición de mi personaje en una película en la que él estaba próximo a dirigirme. Me dijo que me quería sacar una foto en tetas porque en la película él tal vez iba a querer que en un plano las muestre y quería ver el tamaño y la forma. Yo le dije que me daba vergüenza, que no. Y otro día hasta llegó a decirme que él estaba haciéndome un favor dándome ese papel en su película y que encima me tenía que pagar. Naturalicé el acoso y el maltrato. Pero hoy después de lo que pasó el martes y este director estuviera vivo, lo denunciaría. A los 5 años, un hombre adulto que también me manoseó durante mucho tiempo y fue algo que oculté toda mi vida y que lo dije recién de adulta porque salió a los 10 años de mi terapia. Lo tenía totalmente bloqueado. Yo me acuerdo de mi pollerita a cuadritos, me acuerdo que bajaba la bombacha, me acuerdo todo el proceso y hay un momento que no me acuerdo más. Y no sé hasta dónde llegó eso. Mirá, 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 cómo nos ponemos. Mirá cómo nos ponemos. Bueno, ahí veíamos también el testimonio de Ara. Te mando un beso, Ara, te quiero tanto. Neki Galotti. Hola, ¿cómo estás? Hola Nekila. La verdad que conmovida con todo lo que estaban diciendo, hablando y la palabra que buscaban era abuso infantil. No me salió, recién cuando me dijeron. Abuso infantil a nenas y a nenes. Y a nenes también. Los chicos están sometidos y a la merced de gente psiquiátrica, de gente loca, hombres y mujeres que aprovechan y se aprovechan de un niño para poner todo su poder sobre ellos y hacer y manipularlos como quieren y marcarles la vida y cambiarles el camino, el rumbo. El color de su vida. Es tremendo cómo tenemos que estar atentos. A veces los padres no vemos cuando alguien de afuera abusa de alguno de nuestros hijos. Pero en estas últimas semanas... Es que no es una cuestión de ausencia de padres. Porque también lo que nos pasa a los chicos, y yo digo a los chicos porque estoy todo el tiempo... Hace una semana que estoy... Hace 30... Desde que hablé como... Hace dos semanas que vivo en mis 12. Es muy difícil hablarlo. Porque el sometimiento, el abuso, la agresión, el golpe, viene de quien te tiene que cuidar. Entonces es... Es inaceptable. Es muy confuso. Es confuso porque crees que eso es normal. Claro. Y sobre todo... Y se crean falsos cuidados, digamos. Yo aprovecho para recordar, estamos debatiendo la aplicación de la educación sexual integral... En los colegios, en un país, en donde el 70% de los abusos a menores son intrafamiliares. Entonces, si no les damos a los chicos la herramienta para que entiendan que están siendo abusados, es muy difícil. Sobre todo también a confiar en aquellas personas que te quieren. Por ejemplo, un chico tiene que... Hay que... No sé cómo, pero tiene que confiar en su madre o en su padre o en su hermano mayor cuando siente que algo raro le está pasando. Cuando alguien actúa de una forma extraña sobre él. Es tremendo. Hay padres y madres que no se animan a hablar de sexualidad con sus hijos. A contarles dónde está el límite, dónde tienen que frenar a un mayor o a una persona cuando se excede, tocándolos, acercándolos. O cuando les grita de más o cuando quieren ponerse sobre ellos. Nos cuesta tanto a los adultos. Neki, y recién, perdón, recién hablando de saber dónde frenar y demás. Además, vos empezaste como modelo desde muy jovencita y siempre se habla, viste, que en el mundo de las modelos o que los managers, que siempre puede haber una mano larga, en los vestuarios y demás. ¿En alguna oportunidad te pasó que tuviste que frenar a alguien por sentirte acosada, alguien que se quiso propasar y vos tuviste que poner ese freno del que manifestás? En el mundo de la moda, yo tuve suerte porque tuve una carrera que salí mis argentinas y de ahí aparecieron trabajos y tuve la suerte de relacionarme con la gente que verdaderamente trabaja en el mundo de la moda. Mi consejo cuando se me acerca una mamá que me dice que su hija quiere ser modelo, que quiere empezar en este mundo, es por favor, trabajá, que trabaje con gente que sea reconocida en el medio. Ojo con las agencias, esas raras que aparecen y uno no sabe exactamente qué trabajo sabe. Pero también hay veces, hay como un montón de gente reconocida. Y otra cosa, y otra cosa, el consejo mío personal, cuando las chicas todavía son chicas y quieren empezar a trabajar, vayan con su mamá. Acompañarlas siempre, claro. Exacto, siempre vayan a... y si tienen todavía 20 y van acompañadas por su mamá o su papá, nadie que esté trabajando en serio lo va a ver con malos ojos. Igual. Nadie, si alguien dice no, que tu mamá no venga, no, de ninguna manera. Sí, la mamá y el papá tienen que estar y pueden estar todo el tiempo mientras la chica hace las fotos, por más que, no sé, que sean un poco sexys, no sé. Neki, pero acá no se trata solamente de ser reconocido o no, porque vos dijiste, gané mis argentinas, o sea, me vinieron muchas ofertas laborales serias, de verdad. Tú es suerte. Pero también dentro de esa seriedad, como decía Tati, que sea reconocido no significa que no, tenemos el caso ahora de Telma y de Artés, pero en alguna oportunidad te pasó a vos, en el modelaje o en el periodismo o en tu vida dentro de los medios, nunca te pasó de decir, hasta acá llegaste. He tenido momentos donde tuve que decir, pará, a mí no me interesa esto, pero también tuve la suerte de tener una educación donde tuve mucha confianza con mi madre y mi padre, porque yo con ellos siempre hablé mucho, porque yo tengo un hermano discapacitado, que es de espectroautista, y desde que tenía, no sé, desde que tengo uso de razón, mis padres se han sentado con mi hermana y conmigo a hablarnos de la vida, de los límites, de la aceptación. De los valores. Sí, de los valores, pero de la discriminación. Una vez, yo era chiquita, iba a venir una compañerita mía a estudiar a casa, y la mamá a último momento no la dejó, porque yo tenía un hermano tontito. Pensá, yo tengo 58 años, eso fue hace un montón. ¿De cuarta? Sí, me encanta. Pero antes era así, porque no existía ni siquiera espectroautista ni nada de esto. Y de hecho, antes, hasta no hace mucho usábamos palabras para insultar que tenía en cuenta las verdades. Claro, bueno, y entonces mi madre, pero yo era chica, iba, iba... Pero hay que nombrarlas, esas palabras, para entender que están mal. Claro, iba... Mogólico, rengo, negro, tarado, estúpido. Gordo. Claro. O sea, hay que ponerle nombre a esas palabras para que entiendan el concepto de que está mal. Y como decía antes, Maju, vos no sabés cuál es la historia del otro, y por qué fibra, y por qué lado, y por qué costado le va a tocar, y la vas a debilitar a la otra persona porque estás hablando y discriminando alegremente. ¿Vos sufriste ese momento, Nequi? Yo tuve las... Por supuesto que sufrí, pero no te preocupes, mi hermana y mi mamá, nosotros hacemos toda la tarea juntas, entre las tres, y nada. Había una familia fuerte que sostenía. Pero debe ser doloroso que hablen así de tu hermano. Obvio, y nosotros... Yo soy de Rafaela, de la provincia de Santa Fe, y mi padre dejó... ¿Eh? Todos somos todos de por allá. En Santa Fe, para nada. ¿En serio? Rosario. De acuerdo, Ángela. Bueno, a ti. Bueno, y mi papá era médico en Rafaela, en Santa Fe, tenía una clínica, la clínica Mayo, que tenía con otros médicos, que había hecho y crecido y construido tanto, y él, cuando yo tenía un año, mi hermano tres, dijo, vendo todo y nos vamos a Buenos Aires para darle una oportunidad a Marcelo. Así es como yo desemboqué en la capital federal. Por eso siempre digo que soy medio provinciana, medio porteña, porque en el colegio, en danzas, en el Colón, todo donde iba, era porteña 100%, pero puertas adentro, éramos 100% provincianos, en todas las formas y los estilos. No se va eso, ¿viste? Siempre queda un rastro. En algún momento, hablando de tu hermano, nada que ver, me hubiera el tema, pero... Porque a mí me pasó, entonces, ¿te sentiste culpable por la enfermedad de tu hermano? No. No. Yo lo... No. Pero tiene que ver con la educación y la formación. Cuando mi papá murió... Como tu mamá y tu papá les habían hablado. Cuando mi papá murió, mi hermano como que se encerró a ver en aquella época Disney Channel y utilísima. Miraba, ¿no? Miraba. Era Disney Channel en los chiquitos. Sí, sí, sí. Y claro, como mi padre era médico y había manejado todo siempre y él lo llevaba y lo educó en un montón de cosas, y mi madre también, puedo decir, miles de cada uno por separado y juntos. Nosotros, no sabíamos qué hacer... Y ahora, no sabíamos... Se había ido una pata súper importante. Pero no sabíamos si iba a necesitar medicamentos, no. Estaba muy encerrado. Nos dábamos cuenta que las personas importantes de su vida, de a poco, se iban yendo. Mis abuelos, algunos tíos, mi papá. Y en aquel momento, un muy amigo mío me recomendó ir a verlo a Facundo Manes, que no era tan conocido. Era un neurólogo reconocido, pero no era tan popular como ahora. Y, bueno, nos fuimos con mi mamá, nos reunimos, estuvimos con él, después nos llevamos a mi hermano. Y mi hermano, él lo derivó con Alexia Ratazzi, que es una médica, no sé si vos la conocés, Alexia, que se encarga del autismo, que es maravillosa. Bueno, y un día en una consulta me dice Manes a mí, ¿sabes que tu mamá y tu papá hace más de 50 años hicieron por tu hermano lo que se hace hoy? Es decir, intuitivamente, es decir, la integración de la familia, el ser parte, el hablar con los hermanos para unir y para entender. Y por eso yo a veces cuando alguien juzga al otro diciendo, no, porque es así o asado, no le da o no le alcanza. Cada uno da su propio 10 en esta vida. Cada uno da lo mejor. Yo he visto cosas maravillosas. Cada uno da su propio 10. Su propio 10. Y yo lucho por mi 10, que a lo mejor es tan distante del tuyo, porque tendrás otros talentos, otras condiciones, otras formas. Sí, sí, otras milidades. Y venís de otro lado. Pero cada uno tiene, yo para mí y por mí busco lo mejor siempre. Y lucho para ser mejor, no en comparación a vos. No, cuanto a uno. Esta soy la, como decías antes, yo estaba muy atenta escuchándolos fuera de cámara. Cada uno tiene su crianza, su forma, sus enseñanzas, sus vivencias, sus dolores, sus alegrías. Y eso te van transformando en una persona que termina siendo un resultado. Yo a veces digo, tuve la suerte de que, por lo general, siempre sacaron lo mejor de mí. Y sacar, a ver, que la crianza y la formación haya sacado lo mejor de mí, me hizo una persona que a veces dicen, ay, es tan buena en X. Y a lo mejor se hubieran sacado lo peor de mí, no sería así, ¿entendés? Bueno, no es tan normal tampoco, digamos, no es habitual. ¿Y hoy tu hermano? Es lo más. Marcelo es lo más. Tiene 61 años. Yo soy la curadora de mi hermano desde que tengo 21 años, porque mi mamá y mi papá nos hablaban, a mi hermana y a mí, sobre el futuro y la finitud. Ay, curadora, expliquemos, es una forma de representante legal. Sí, exacto. Ellos nos hablaban de su propia finitud. Y yo decía, ¿cómo? A los 21 años que mi mamá y mi papá me dijeran que podían morirse. Y ellos decían, bueno, si nosotros nos vamos de este mundo... Se pasa, ¿no? Vamos. Si nos vamos de este mundo, ustedes tienen que saber cómo seguir con Marcelo. Ellos hicieron todo para que él nunca fuera una carga económica para mi hermana y para mí. Mi hermana se fue a vivir a La Pampa porque se casó con un abogado pampeano y por eso soy yo la curadora. Porque fui la que me quedé en Buenos Aires. Y cuando ellos hablaban sobre la finitud de su propia vida, fue un dolor y un trance muy grande. Y cómo, ¿no? Ustedes van a ser eternos. De hecho, mi mamá tiene 86 años y es lo más. Y yo la veo toda poderosa. Y Marcelo vive con mi mamá. Eso te iba a preguntar. ¿Tu hermano vive con tu mamá? Con mi mamá. Pero yo se lo juré a mi papá en su lecho de muerte. Y a mi madre, cada vez que nos vemos, que el día de mañana Marcelo va a vivir conmigo. Y también con Lucía porque va a La Pampa y la pasa bomba. Y nosotros criamos a la vez a nuestros hijos para que acepten e incorporen y no discriminen. Por eso no hay que discriminar ni en la política ni en los pensamientos. En ningún lado. Yo, por ejemplo, con respecto al aborto, yo no me haría un aborto, pero respeto profundamente a quien toma la decisión. Porque tendrá un motivo para hacerlo y es 100% respetable. Pero a la vez no me embandero con símbolos. Claro, ningún padre. Porque me criaron así. Yo digo, no tengo la culpa. Pero que además está bien. Digo, cada uno lucha desde donde puede. Araceli me dijo algo, Piola, este fin de semana. Somos mujeres, yo no necesito subirme al colectivo de actrices o al colectivo tal o políticamente pensar cual cosa. Voy a estar para cualquier mujer que lo necesite y para apoyarla y para acompañar en lo que haga falta. Digo, uno no tiene por qué sentirse identificado con una agrupación puntual. Lo que pasa es que cuando sucedió lo de Telma. Y además no es un pecado no sentirse. Claro, está perfecto. Yo comparto 100% lo que te dijo Araceli. Y no apreciar el trabajo del otro. Lo que pasa, chicas, no sé si están de acuerdo, pero lo que sucedió con Telma en su exposición, previa a su exposición el martes pasado en el multiteatro de Rottenberg, cuando empezaron a cantar lo del aborto y demás, esto no tiene ni pañuelo celeste, ni pañuelo verde, ni pañuelo azul, ni nada. Esto es una causa en la que todas las mujeres y los hombres tenemos que estar unidos para que no vuelva a ocurrir. Independientemente de si estás a favor o en contra del aborto, o si sos celeste, verde, azul o rojo, no importa. Lo que pasa es que Telma recurre a un lugar que es Argentina, que fue muy importante. Pero no era el tema del aborto, me pareció a mí. Bueno, pero también ellas trabajan. Está perfecto. Hicieron un gran trabajo. Está perfecto, sí, perdón. Si quienes no le creen a Telma, casualmente, cuando vos ves en las redes sociales, todos los que no le creen, todos los que estuvieron con el hashtag yo te creo, Juan, es gente que está en contra de la legalización de la ilusión. Además es respetable que lo haya hecho como pudo y con quienes la acompañaron. Pero vos fíjate que hasta se le cuestionó que el spot lo grabó, lo editaron, cortó la luz, el maquillaje. Sí, está bien. Era la mejor manera de exponerlo. Las víctimas, perdóname, las víctimas de la Segunda Guerra Mundial, cuando se hizo la lista de Schindler, también estaban maquilladas para la película. Sí, pero lo de ella no era, pero sencillamente, perdón, con la pequeña y tamaña diferencia que lo de ella no era una ficción, estaba representando su propio personaje, su propio dolor. No, no, está bien, pero en la lista de Schindler, las víctimas también estaban representando su vida. Ahora, Tati, yo te quería decir, más allá de lo que digan las redes sociales, que mucho tiempo no tengo para leerlas, la gente en vivo y en directo, de pañuelos celestes y de cualquier color verde y de cualquier color, se conmovió y le cree a Telma. Bueno, lee las redes sociales, porque en las redes sociales, yo te dije las redes sociales. La gente, sí, pero, sí, pero, sí, pero, ¿sabés lo que pasa? Que también al trozo, la gente paga, hay, bueno, la gente común, la gente común, se conmocionó con Telma, la gente que uno ve en la calle, se conmocionó con Telma, no importa qué color de pañuelo use o si usa ninguno. Pero fue cuestionado, yo por eso lo traje a la mesa del debate, nada más. Y los que cuestionan, justamente, los que la cuestionan son todos, pero tal vez a derecho, que son los que no quieren educación sexual en los colegios, los que no están a favor de... No, no, yo no haría esa grieta porque creo que no, que no es a ganas. No, pero, a ver, existen, digamos, hay mucha gente que no quiere la educación sexual en la escuela, hay, digamos, hay diversas... Chicos, la iglesia, a ver, hablando de educación, la iglesia prohíbe el uso del preservativo, de preservativo, y apaña a curas pedófilos. Igual, yo aplaudo el hashtag, mirá cómo nos ponen. Claro, Neki, quería ir a vos, Neki, por el tema de hablar de esto de la sensibilidad, de cuestiones familiares como la de tu hermano, que yo honestamente no sabía en profundidad qué era lo que él tenía, sabía que había algo. ¿Cómo está Bartolomé hoy? Porque la pasó muy complicado de salud, te trajo muy mala voz, dejaste un trabajo mezclado con otras cosas, que no voy a entrar en detalles, pero quería hablar de Bartolomé, ¿cómo está él? Un hombre grande. Mirá, pasamos unos meses bastante pesados y con mucho susto y con mucho miedo, pero hace cuestión de un mes logró superar una infección respiratoria y urinaria de la cual no podía salir. Era difícil. Que era muy difícil, él está trasplantado, toma inmunodepresores para no rechazar el trasplante, y esto hace que los médicos cada vez que tienen una infección, y esto lo saben todos los que toman inmunodepresores, sea por lo que sea, empiezan con un trabajo de alquimistas, porque lo que te hace bien para una cosa te hace mal para la otra, y eso es una trasplantada de que Neki está... De riñón, hace ocho años. No sabía. Y ahora está muy bien, se está terminando de rehabilitar, porque estuvo mucho tiempo en terapia. Sí, clínicamente, porque estuvo en tres oportunidades en terapia intensiva, la última vez, 14 días, cosa que le jodó la musculatura. Y ahora está volviendo a tu casa, está por volver. Vuelve para Navidad. ¡Va! Bueno, bien. Antes de venir acá me fui y dije, para Navidad viene Bartolomé a casa, sea como sea. Vamos, no sé cómo, lo buscamos en el trimineo de Papá Noel. Noel durante la semana va a ir al centro de rehabilitación para terminar de caminar, que eso es lo que necesita. ¿Y la van a llevar Esmeralda, Mitre, a Navidad con ustedes? Obvio, y que más cante. ¡Esmeralda para el próximo bloque! ¡Que cante! ¡Que cante! ¡Que cante! ¡Que cante Esmeralda como canta siempre! Ahora que se largó con la cumbia. Ah, sí. Tiene que mostrar el nuevo tema. Sí, bueno, después lo hablamos. Yo le quería preguntar, Maju, porque este es el secreto de mucha gente. ¡No se va de acá! ¡No se va de acá sin decirnos cómo hace! Primero decimos que eres, que te pueden estar mirando ahora, dirán, la envidia, ¿viste la envidia sana? No existe. No es sana, no existe. Sí, porque nadie dice, quisiera ser como Neki, que ella sea un monstruo. No, quiero ser como Neki. No, nada. La verdad, trato de llevar adelante una vida sana, actividad física, algún que otro recurso de belleza que los tengo al alcance de mi mano y que los aprovecho, por supuesto. ¿Cirugía hay en ese cuerpo, en ese rostro? ¿Hay alguna inyeccioncita? No te voy a mentir. En la cara, pero no se nota. La banco, todo con todo con decirlo, me encanta. Un chiquitín. Un chiquitín. Un chiquitín, una vispita. Claro, una pequeña vispita. Una vispita. Pero lo que a una persona la hace bella es la sonrisa de lo que transmite y es verdad. Hace un tiempo no estaba sonriendo, hoy te veo en este programa sonreír. Cuando yo no sonreía, estaba muy triste y no podía transmitir nada. Porque cuando no, a pesar de lo difícil de la vida que trataba de ponerle una sonrisa. Pero cuando uno está bien y cuando empezás a estar bien con tu entorno y con tus afectos. Pero con Esmeralda tenés para divertirte. Sí, es verdad. ¿Es cierto que estás enamorada de Beto Cacela? ¿En serio? No sé, en serio. No te puedo creer. Beto se le iluminó la cara. ¿En serio? Mirá vos, mirá vos. ¿Cómo lo ves a Beto comiendo en Navidad? Ven con Bartolomé. ¿Vos crees que Bartolomé Mitre lo aceptaría? Bartolomé es una persona tan abierta. Hay que conocerlo y verlo para saber cómo es. Para que un día vengan juntos. Pero te lo digo bien, porque no. A ver, de verdad te lo digo, me encantaría charlar, ver, entrevistarlo. ¿Con quién? ¿Vos y Bartolomé? Bueno, ojalá. Me encantaría. Es sumamente interesante una nota con nosotros. No, él es un divino. Yo la verdad lo quiero, hace 25 años que estoy conmigo. ¿Estás enamorada? Estoy enamoradísima y es un amor que se ha ido transformando a lo largo de los años. Obviamente. Realmente fue mutando, fue cambiando. Pero cuando vos amás a una persona, por más que las circunstancias y el entorno, y haya tantas cosas que cambien, vos las seguís queriendo y amando a pesar de... De esto que se va presentando en la vida, en el amor, en la salud, en la enfermedad, en la riqueza... Y remata con, contigo, pan y cebolla. Como entonces me van a criticar en las redes para la ciudad y me van a poner el signito peso. Como dice Pachano, llorar al campito. Al campito. La verdad que uno no puede estar en tanta cosa. Tanta boludez. Yo sé que actúo de buena fe en todo, así que no tiene que explicar nada a nadie. Es muy bien, gracias. Ya llegó un momento, sí que explicar que... Y es cuando uno quiere de verdad, quiere de verdad y acompaña en todos los momentos de la vida. Y a pesar de que... Así como él te acompaña a vos también hace 25 años. Obviamente. Porque si él no te devolviera todo, si no fuera una pareja, pareja... Yo he vivido tantas cosas tan increíbles como el otro día lo decía en un programa. Como, por ejemplo, almorzar con Gabriel García Márquez. ¡Ah! ¡Ay, qué lindo! Más o menos lo tuyo. Eso lo hice... Vení la semana que viene y me contás ese almuerzo, por favor. Eso fue... ¡Qué bueno! Y murió, ya así que no podríamos tener ese almuerzo con García Márquez. No, pero tengo, por ejemplo, tenía él una conferencia. Después de esa conferencia fuimos a almorzar con Bartolomé y él. Y entonces me escribió en la conferencia, en el papel que transcribía la conferencia, me puso para mi amiga Necky o la bella no sé qué. ¡Violita, Necky! No, y entonces dijo, jamás firmo algo que no sea un libro. Siempre un libro. Claro. Pero para vos te lo voy a hacer en este momento. ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, yo te comprometo para que vengas otro día. Así que ahí tenés mi programa. Ahí tenés. Que vengas otro día. Veníte otro día. Un placer hablar. Sí, nada, fue divino venir. Divino. Gracias por recibirme. Un placer. Un placer. Un placer. Un placer. Necky Galotti ha pasado por todas las tardes. Me gusta el modo que hablas. Y la próxima vez les voy a traer alguna prenda by Necky para todas las personas. ¡Sí, eso! ¡Ahí, eso! ¡Mirá! Mi jean con la marca, dice Necky. A ver. Ahí está, mirá. ¿Eh? Jeans con marca. Necky, necky. Necky, necky. Necky. Necky.